Cruz Roja presentaba esta semana su memoria de actividades durante 2018 aquí en nuestra comunidad. En medio de tanta política, hoy queremos preocuparnos de la situación en la que se encuentra esta ONG y sus proyectos más importantes. Su presidente autonómico es José Varelén, nos acompaña esta noche en el tiempo de entrevista. Don José, qué tal, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal le fue el 2018 a Cruz Roja? Pues ha ido bien. Bien, ¿están contentos? Hombre, nunca podemos estar contentos en una organización como la nuestra. Seguramente siempre se puede hacer mal, pero estamos contentos porque hemos realizado todo el esfuerzo que nos ha sido posible. Por lo tanto, creo que en ese sentido podemos estar contentos. Satisfecho no diría, pero contentos sí. Sí. Conviene recordar, han atendido o han prestado servicios a 450.000 personas. Sí, casi. 448.019 personas en total. Esto lo hemos podido hacer gracias a que tenemos a 13.639 personas como voluntarias, hombres y mujeres, por cierto, más mujeres que hombres. tenemos prácticamente 100.000 socios, 100.000 personas socias, 862 personas con contrato laboral y luego el apoyo de las administraciones, de los empresarios de la Asociación Civil de Castilla y León. Y bueno, con todo esto, quiero remarcar aquí que la sociedad civil es inmensamente solidaria en Castilla y León. Sí lo es. Gracias a eso hemos podido atender a todas estas personas, casi eso, casi 450.000. Por cierto, yo no sé si aquí en Castilla y León es más complicado atender a tantas personas como en otras comunidades autónomas, teniendo en cuenta las circunstancias de Castilla y León, con un medio rural tan amplio, con tantos pueblos. Al final entiendo que igual es especialmente complicado llegar a esos lugares. Bien, quería decir antes una cosa, me voy a referir a las cifras de la memoria del año pasado, es decir, que hay una variación seguramente con estos cinco primeros meses que han pasado, pero justamente una de las apuestas que hemos hecho es acercarnos más al medio rural. Esa ha sido una apuesta que hemos ya desarrollado durante todo 2018 y que seguiremos adelante con ello y algunas cosas más que, si a lugar a ello, pues las manifestaré. Yo creo que nosotros fue una de nuestras apuestas el centrarnos en el medio rural, estar más cerca de las personas que más necesitan, de las personas más vulnerables, pero fundamentalmente en el medio rural, porque Castilla y León es una comunidad muy amplia, muy extensa. Castilla y León es una población muy dispersa, envejecida, todo hay que decirlo, y entonces nosotros nos hemos querido dedicar a esas personas que están más desfavorecidas y atenderlas en el lugar donde se encuentran. Claro, en ese medio rural hay que solucionar sobre todo problemas que tienen que ver con la soledad, con la soledad de mucha gente mayor y de hecho han puesto especial hincapié en el programa que denominan Cuídate Más. El Cuídate Más es una solución, un dispositivo tecnológico, una innovación tecnológica que da fundamentalmente dos cosas. Una seguridad, es decir, se puede saber si hay humo en casa, las veces que la persona o cuánto tiempo permanece en cama o se levanta de cama o se levanta del sillón o va a los servicios o abre el frigorífico, en fin, se mueve y da una seguridad también en ese sentido. Y la otra parte, la sociosanitaria, que sería más atender a la salud de esas personas con la telemonitorización, que está incursa en este Cuídate Más. Y en ese sentido nosotros damos seguridad también mediante la toma de medidas como la presión arterial, el peso, etcétera, que podemos facilitar a sus familiares o al facultativo de cabecera, etcétera, para que la gente esté más tranquila sin moverse de su propio lugar. Y la soledad la atendemos gracias a que hemos aumentado en más de 2.000 los voluntarios mayores de 65 años y que están, además, insitos. Ese dato llama la atención, es verdad, ¿no? Sí, 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 es muy importante. Porque, al final, la soledad va a ser, por así decirlo, uno de los grandes retos a los que se va a tener que enfrentar, no sólo Cruz Roja como ONG, sino el conjunto de la sociedad en estos momentos. Totalmente de acuerdo. Y es una de las cosas. Nosotros, en nuestro Centro Autonómico de Operaciones, las llamadas nocturnas son fundamentalmente llamadas relativas a temas de soledad, gente que necesita conversación, gente que necesita ser orientada o que se tenga una charla con ella durante un tiempo. Eso lo queremos hacer in situ y por eso nosotros queremos acercarnos, nos hemos acercado y cada vez más en el medio rural, porque hemos pasado durante 2018 de 106 puntos a 153. Tendría que mirar los datos. Sí, ese viene a 153. A 153, sí. Pues, con esto, quería terminar el punto anterior de la telemedicina, que nosotros ayudaríamos también en esto, para que hubiera una mayor seguridad en la salud, que estuvieran los familiares, los vecinos, en fin, como decía antes, el facultativo de cabecera, pues, atentos y que nosotros les podemos facilitar todo esto. Y, en torno a esta situación, acláreme un concepto, ¿qué son los equipos de respuesta básica de emergencia? Pues, ante eso, ante una emergencia, lo mejor es tenerlos in situ. Es decir, nosotros hemos hecho esa apuesta que empezamos el año pasado y, de hecho, somos una comunidad que está trabajando con esto como pilotaje. Termina el día, por fin de año, terminará la instalación el 30 de este mes, termina el plan de pilotaje y habrá seis meses de un seguimiento y de una evaluación por parte, seguramente, de la Universidad de Salamanca, para que nos oriente y nos valide esta situación. Entonces, ¿qué es eso? Pues, es que cuando haya una emergencia en una localidad, que nuestros voluntarios, apoyados por la sociedad civil que está allí, puedan prestar esa mínima atención. Y, en función de cómo se vaya desarrollando la incidencia, nosotros poder aportar más recursos, sean humanos, sean materiales o sean económicos. Es decir, atenderlo, no tener que desplazar desde la capital de la provincia o desde la comunidad o desde otros lugares, sino tener en situ unos mínimos a los que hacer frente. Hay un dato que me ha llamado la atención de los que me ha dicho usted y también de los que hemos podido leer en esa memoria, y quiero incidir en él mismo. Lo del aumento del número de voluntarios mayores de 65 años. ¿La gente mayor se ha vuelto más solidaria o lo ha sido siempre, pero no encontraba en el cauce por el que desarrollar esa solidaridad? Primero, hablando de voluntarios, dije que al principio, que nosotros el año pasado en Castellón, hemos llegado a la cifra de 100.000 personas voluntarias. Es decir, 100.000 personas asociadas, socias, voluntarios, 13.639. Pues yo creo que las personas, cuando vamos siendo mayores, nos damos cuenta de lo que nos necesitan los demás. Y que si somos capaces de ordenar y programar nuestro tiempo, que podemos ayudar a quien nos necesita. ¿Quién nos necesita? Seguramente mucha gente, y la que está al lado, los vecinos, los amigos, y que sabemos, es decir, crear unas antenas que nos vayan diciendo dónde están las necesidades, para nosotros poder llegar a cubrirlas. Claro, conviene recordar, quizá, a los telespectadores que nos están viendo, que hay muchas formas, entiendo, de ejercer esa labor de voluntariado en Cruz Roja, ¿no? Que no tiene que estar uno dedicado a tiempo completo, ni tener muchísimo tiempo libre, ¿no? Sino que hay muchas posibilidades. Cruz Roja es una institución con un abanico de posibilidades tremendo. Es decir, tiene muchas actividades sin que participar. De hecho, si a una persona va y no le gusta un proyecto que está desarrollando, se puede cambiar a otro, a otro, a otro, a otro, hasta que se encuentre a gusto. Entonces, yo creo que ahí está la cuestión, y la gente, ya digo, que si sabe cuadrar su tiempo, tiene minutos para todos, y darle a lo demás. No hace falta dedicación completa, no hace falta estar ocho horas al día, ni cuatro, ni dos. Hace falta comprometerse con hacer una labor solidaria, en este caso, podría ser el tema de soledad, o cualquier otra, o acompañar a una persona al médico, o subirle una medicación, o leerle una revista, o contarle un cuento, o simplemente acompañarle, o darle un respiro para que vaya a una boda, a un acto social, algo así por el estilo. Es decir, que todos valemos para esa labor. Exactamente. Todos valemos. Otro dato que también me ha llamado la atención, en 2008, Cruz Roja, Castilla y León, atendió a 1.014 personas solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional, y aumenta el número de venezolanos, sobre todo, que piden ese asilo. Más del 30%, cerca del 40% son venezolanos, y está aumentando constantemente. ¿Les ha sorprendido esta cifra? Pues esta cifra está ahí. Es decir, el tema de las personas refugiadas lleva un trato, una línea diferente, un protocolo diferente de las personas migrantes, pero ahí está, nosotros, aquí intervienen varios ministerios, desde el Ministerio Interior hasta el Ministerio de Sanidad, y nosotros nos hacemos cargo de los cupos que tenemos asignados, y procuramos hacer lo mejor para que se integren. Y justamente en Castilla y León sería un sitio donde necesitamos de gente que se integre, a ver si somos capaces de rejuvenecer y de tirar del carro. Pero, en efecto, están creciendo y los venezolanos más. Claro, muchas de estas personas que ahora solicitan asilo, que piden refugio en nuestro país, llegan a través de aeropuertos, no llegan igual. Exactamente. Siguen llegando, evidentemente, en pateras, en cayucos, pero sobre todo también en... Llegan por el aeropuerto, creo que en los cuatro primeros meses del año ha llegado del orden de 30.000. Así que, después hay una redistribución por todo el país, y nosotros nos hacemos cargo de los cupos que tenemos asignados, de los compromisos que adquiere Curroja con el gobierno de España. La situación, evidentemente, ustedes que están en el día a día de las personas más desavorecidas, que peor lo están pasando en la sociedad, ¿la situación ha mejorado en los últimos años, cuando hemos hablado mucho en los medios de comunicación de mejoras de la economía, de que la crisis ya ha quedado atrás? ¿O estos son solo titulares que, si bajamos a la realidad, no se cumplen? Hombre, en algunos casos se ha mejorado. Por ejemplo, en facilitar alimentos de urgencia, se ha bajado, porque en algún momento estuvimos cerca de los 3.000, y esa cifra ha bajado muchísimo. Es decir, gente que te llamaba de hoy para mañana porque no tenía nada en su despensa, en su frigorífico no tenía ningún alimento, eso ha bajado. Lo otro se mantiene. Ahí también están un poco las necesidades que se crea uno, pero no se ha empeorado. No sé cuánto se ha mejorado, pero no se ha empeorado. Tal y como están las cosas en estos momentos en el mundo, no lo voy a decir que me haga de evidente y que me anticipe problemas que vamos a tener dentro de unos meses o dentro de unos años, pero usted que lo ve en el día a día, ¿qué es lo que le preocupa en estos momentos, sobre todo? Primero, había que pensar en tener un puesto de trabajo digno. Digno el propio puesto de trabajo y digno en la remuneración. Las personas, para desenvolverse en la vida, necesitan disponer de unos recursos, en este caso económicos. Entonces, si tiene un puesto de trabajo, con el tipo de remuneración que sea, se tiene que adaptar a él, pero necesita un puesto de trabajo. Eso sería importantísimo. Eso le llevaría a poder realizar otra serie de expiraciones que tiene en mente. No sé, pues desde casarse, tener hijos, poder disfrutar de unas vacaciones, hacer todo lo que uno sueña y tiene siempre en mente. Eso sería una de las cosas. Creo que, aparte de eso, que haya un respeto tremendo entre las personas, que no haya violencia, que no haya violencia de género, ni violencia contra los mayores, ni violencia contra los niños. Eso es una cosa importante. Esto habría que matizar y también hacer un hincapié muy importante en las etapas escolares, empezando por las más bajas. Es decir, nosotros eso ya lo estamos haciendo a través de la sección juvenil de Curroja Española, que es Curroja Juventud, en los colegios y en los centros de enseñanza secundaria, para prepararles y que se vayan haciendo a esa concordia, a evitar que se vayan a las adicciones de lo que sea, el respeto mutuo, el respeto a las personas mayores, el respeto a los iguales, el respeto a todo el mundo. Es decir, eso sería importantísimo para poder seguir adelante. No sé si es primero el huevo o la gallina, si primero esto que acabo de decir, o primero lo que hablamos antes de un puesto de trabajo, pero ambas cosas son muy necesarias. Y luego ser solidarios, porque podemos serlo, de muchas maneras, no solo aportando dinero, sino aportando tiempo, aportando consejos, acompañando, echando la mano al hombro, de mil maneras se puede ayudar a la gente. Pues ese es uno de los mensajes con el que nos queremos quedar esta noche, y con el que vamos a despedir al presidente autonómico de Curroja, al presidente autonómico de Curroja en Castilento, con Sebala Rodríguez. Gracias por acompañarnos esta noche en el Tiempo de Entrevista. Muchas gracias. Nos vamos. Llega la información meteorológica a las siete y media. Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta esta jornada a Castilla y León. Gracias. Que descansen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!